Año 2017, marzo 23. Real Madrid recibe al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Ambos equipos dominan Europa, pues el Real alzó la orejona en el 2014 y era el reciente campeón en el año 2016. El Barça de la MSN se había alzado la copa en el 2015, dicha MSN ya sin Neymar, con un Suárez que mostraba unos kilos de más y con un Messi señalado de no aparecer en los partidos importantes. Claramente se veía que el Barcelona ya no era el mismo y añadiendo a todo esto las malas decisiones económicas del club. El Bernabéu está a reventar y el Real es claro favorito, pero los clásicos son otra cosa, y más cuando tienes en la cancha a los dos mejores jugadores del mundo. El partido comienza y en el primer minuto de juego Cristiano se anticipa a un titi, el central toca CR7, pero el juez dice que no hay nada. Cristiano reclama penalti el Bernabéu porque un titi no llegó a tocar la pelota y parece que tocó a Cristiano. Minuto 5, el bicho al ataque, remata y controla Ter Stegen. Suárez responde, pero sin mayor puntería. Minuto 12, comienza la noche del 10. Messi hace un lindo regate a Casemiro, quien no permite que continúe la jugada, pues le barre con fuerza. Casemiro por detrás, fea entrada, enfadado probablemente Casemiro por el regalo técnico que le había hecho y se va a llevar la cartulina a Casemiro. Más adelante, de nuevo arma un lío, pero Rakitic no alcanza a llegar a ese balón. Un pulgurante de Leo Messi. Un cambio de ritmo. Impresionante, Messi lleva dos, ahí sí que realmente no le puedo esperar. Marcelo se cruza con Messi y propina un terrible escobazo. Atención, atención, que tiene un golpe tremendo en la cara, Marcelo se va a interesar por él porque tiene sangre en el rostro. El bicho aprovecha y por poco convierte, se calienta el derbi. Sangre en el rostro de Leo y debe salir al campo con algo que le pare el sangrado. Minuto 27, Marcelo recibe un despeje de Ter Stegen. Sirve para los merengues, le cae a Casemiro, quien la emboca. La alegría para los blancos duraría poco, pues cinco minutos más tarde, Messi inicia una jugada donde Rakitic interviene. Y la pulga hace un golazo tremendo eludiendo a Carvajal en una baldosa. Ahí está Sergio y Roberto, ahora viene la velocidad, Leo Messi, qué recorte, qué golazo de Leo Messi. Qué gol acaba de marcar Leo Messi para el empate. Durmiendo el partido el Barcelona y de pronto el ataque de la Cobra se asocia a los jugadores sobre la frontal del área. Una velocidad tremenda. Casemiro vuelve a cometer una fuerte falta y el juez le perdona la segunda amarilla. Cosa que causa enfado en los jugadores, especialmente en Piqué, quien va donde el juez con una sonrisa sarcástica. Sergi le dice al juez, ¿por qué no es tarjeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Piqué sonríe y aplaude. Luego se cruza con Ramos y le tira una puya a Casemiro. Todos los partidos lo mismo. Carvajal, su compañero de selección, le dice, ¿tanto hablar? Piqué ríe de nuevo. Última jugada de la primera parte y Messi erra un gol insólito. Comienza la segunda parte y el Madrid volcado al ataque. Primero es Piqué quien impide y luego Ter Stegen en dos ocasiones. El Barça reacciona y ahora es Keylor quien nega el gol a Paco Alcácer. Con el pie derecho, Keylor Navas, qué oportunidad para el Barcelona. Y a Piqué. Extraordinario remate de cabeza de Gerard Piqué. Extraordinaria intervención del guardameta del Real Madrid. Asensio, de gran momento, se manda una corrida por la banda derecha. Se entra para CR7 y el comandante hoy no tiene puntería. Primero que trae el segundo, Asensio, Asensio, Cristiano, está, la tiró para arriba, no se puede creer. Cristiano, la tiró para arriba, no se puede creer. Era gol del Madrid, señores. Pase magistral del cerebro Iniesta y Keylor tapa la bala del pistolero. Messi insiste de media distancia, pero de nuevo Navas. Minuto 72. Rakitic recibe el balón. Amaga ante Toni Kroos y con pierna zurda marca un terrible golazo. Le queda Rakitic, apuntó más Rakitic, al arco, gol, 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 golazo del Barça, golazo del Rakitic. La acomodó para zurda, zurdazo y adentro, era un partido descomunal, inolvidable, señores, el Barça. Minuto 76. Se termina de calentar el partido, pues Sergio Ramos entra con todo y aunque para muchos no lo tocó, el juez decide sacarle roja. Roja para Sergio Ramos en esa entrada a Leo Messi. Antes de marcharse, Ramos busca Piqué. Gerard, ahora puedes hablar. Ahora puedes hablar. Ahora sí. Carvajal increpa Suárez. Al final en cuartos 3-0. Pum, pum, a la casa. A casa a descansar. A la copa del rey. A casa. A casa. Esto por la eliminación 3-0 que le propinó la Juventus al Barcelona semanas atrás. Minuto 79. Piqué sube, recibe un pase y por poco se convierte en el héroe de la noche. Inmenso Navas. Una pelota para Piqué. Keylor Navas. Una más. Una más de Keylor. Una más de Keylor. Efectivamente. El partido parece liquidado y Zidane se juega su última carta. James Rodríguez. Minuto 85. Se zafa de las marcas y manda a guardar un pase de Marcelo. ¡Gal! 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 Ronaldinho, fue un amigo mío, estaba ahí hablando con Ronaldinho, y Ronaldinho me dice, Kobe, mira, te voy a introducir, a presentar, el juego que va a ser el mejor juego de todos los tiempos. ¿Tú qué? ¿Tú eres el mejor? Él me dice, no, esto aquí va a ser el mejor. Fui Lionel Messi, tenía solamente 17 años. Chiquito, Lionel Messi. Chiquito. Último minuto de juego. Sergi Roberto se manda a una corrida espectacular. Error de Marcelo, quien prefiere no atravesarlo. André Gómez, sirve para Jordi Alba, y Alba se la pone a Messi, quien liquida. Jordi Alba, la última, le queda a Messi, está... ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça, de Messi, del puto amo de Messi, del Barça, señores! En la última del partido, 47 minutos. ¡Qué bárbaro, qué maravilla, qué deporte genial, carajo! ¡Qué deporte genial, Messi monstruo total, Barça 3, Real Madrid! Como bien dijo una vez el escritor Hernán Casiano, Messi es un perro, y como un perro lleno de rabia, acabó mordiendo la victoria en el final de un partido, que aunque no sirvió para ganar la liga, siempre será recordado por todos, como el día que Messi mostró la camiseta al Real Madrid. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle click a la campanita para ser el primero en enterarte de cuando subamos un nuevo video. ¡Nos vemos!